Un tejedor de sillas de madera decidió quitarse la vida en las primeras horas de la Navidad, en una muerte anunciada por él mismo a sus familiares, hechos ocurridos en la colonia Juárez de Ciudad Valles. La víctima, identificada como Juan Torres Morales de 90 años de edad, uno de los fundadores de la colonia, se colgó de una cuerda en un cuarto de su vivienda en la calle Campeche, frente a la primaria Benito Juárez. Uno de los familiares dijo con reserva que el anciano había dicho que quería quitarse la vida y lo cumplió. Esto a causa de una presunta depresión debido a su avanzada edad y escasa visibilidad. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, arribaron al sitio para tomar conocimiento de este suicidio y levantar el cadáver antes de ser entregados a sus familiares para su sepultura. Para la Mañana Multimedios, Héctor Espinosa. Gracias por ver el video.